de dónde viene de aquí del barrio por venir que tiene abuelo cáncer y abuelo y este tratamiento si eso vengo que me cambian la sonda para soy en el control con el doctor barahona gracias a dios me han atendido bien no andan sacándome con un nieto y ya lo está atendiendo así bien perfectamente me han atendido para la quimioterapia no no aquí no más él es un ciudadano que viene a la sala de emergencia del hospital general del sur él tiene cáncer en la próstata si usted es un buen ciudadano que quiere ayudarle a él pues aquí está el señor este cuál es tiene algún número de teléfono abuelito pueda brindar para si las personas de buen corazón le pueden ayudar a usted no es problema tengo como financiar los gastos qué bueno y lo que pasa es que uno busca aquí por más y más cómodo pues el texto este de nosotros pues así es por ende tienen que atenderlo bien y darle el medicamento que usted necesita bueno abuelito que se recupere oiga bueno gracias vamos a seguirle informando a usted de las novedades hospitalarias es el caso de esta señora viene con su hijo no su esposo con su hija ya lo atendieron no que tiene su esposo es de diario y de que ya lo están atendiendo todavía no de dónde viene usted venimos de marcó ya chabutek madrugada donde todo muchas gracias vamos a dialogar con este otro ciudadano qué tal buenos días cuál es su nombre wilson castro de vienes de aquí en la breja del sur qué enfermedad tiene algún familiar ven usted vengo yo yo personalmente la atención por parte de médicos y enfermeres bastante bien fíjese pues bastante bien si hasta la fecha si mañana vino usted no vine ese poco y me atendieron rápido si me atendieron rápido me hicieron exámenes y incluso que no necesité ni tempranera ahorita llegué ahorita me los hicieron rud arce metro tv noticias y la 107.5 radio ilusión